¿Qué dice tu nulada? ¿Qué cosa extraña tus ojos tienen? Cuando miro tu fondo, una rara obsesión me detiene Dios mío, tú querés ser creado de todas las cosas bellas que hay en este mundo ¿Por qué no escuchas mis peticiones? Hiciste médicos para todos los males ¿Pero por qué no creaste uno que pueda curar un mal de amores? Yo quisiera que la tierra girara al revés Parecerme pequeño y volver a nacer Y no tener que volver a extrañarte Ni en tu fotografía mirarte Ni llevarte fundida en mi pecho Como si fueras parte de mí